Noticiero El Vigilante La Asociación de Veteranos Militares de San Juan Alotenango, Zacatepeques, da su formal agradecimiento al señor presidente por haber cumplido la promesa que dio durante su campaña. Buenas tardes señores oficiales, bienvenidos a San Juan Alotenango, departamento de Zacatepeques. El comando de veteranos militares de este municipio le da una cordial bienvenida. El día de hoy quiero agradecerle, primero a Dios, por esta oportunidad que nos da de encontrarnos con ustedes, con esa noticia muy satisfactoria de que nuestro objetivo siempre lo tuvimos en la mente y hoy, como lo dicen ustedes, es misión cumplida. Quiero agradecer también al señor presidente que ha cumplido con la promesa que hizo hace varios años en campaña. A los señores ministros que están trabajando por cada uno de los veteranos militares que estamos acá reunidos para que este momento trascendental en la familia militar llegara a un buen fin. Pero no pasa eso si no es el esfuerzo de cada uno de los combatientes que tenemos acá reunidos.